¿Qué te parece el recinto? Que sea al aire libre, con la familia, que hayan estante de comidita y gratis vos. Mortal, por manas, increíble, o sea, ver que está en todas las condiciones como para que pueda venir cualquier persona para acá con su hijo, los abuelitos, tú puedes ver de todo. El tipo de gente que se encuentra acá en la playa y que se encuentra con esta actividad cultural que organizan ustedes, está muy, muy, muy bueno. Y cuando llegamos aquí a Columio, fuimos a ver las playas, fuimos a estar ahí, vimos a los pescadores, vimos a la gente local y nos fuimos a llenar de esa energía para poder devolvérsela a la gente y decirle en el fondo, apreciemos lo maravilloso que tenemos aquí. Estamos en Chile, en un país bello, muy rico, con playas maravillosas, con muy bellos paisajes y eso hay que cuidarlo, es un tesoro que tenemos que nosotros apropiarnos y empoderarnos de eso porque es nuestro. ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo estuvo la gente, el recibimiento? ¿Qué tal todo? Estuvo lindo, me llamó mucho la atención, que hay mucha gente, fue una promoción igual larga, estuvo entrete el recibimiento más que nada de la música que estoy haciendo, fue súper lindo para la gente y a ver cómo sentí eso, fue súper bacán.